Necesitamos morir nosotros y que Cristo viva en nosotros, no hay fuerza voluntad, hay humillación en la presencia de Cristo buscándole en oración, rindiéndonos a Él, siendo sinceros, confesando y teniendo con Él comunión continua la comunión con Cristo a través de su palabra, a través de nuestra búsqueda de Él, no se trata de autosugestionarnos no Señor convénceme de que yo puedo, tengo control, tengo dominio propio, no Señor, yo miserable de mí la única opción es Cristo Jesús, hoy, entonces los invito a que miremos uno de los elementos y es un elemento muy importante que es el velo del templo, pero quiero explicarte un poquitico su verdadera ubicación y composición en el tabernáculo que Dios le reveló a Moisés que debía levantar en el desierto que era como un templo, un templo plug and play, desarmable y armable, tipo camping, tipo carpa pero muy sagrado cada elemento, había ese entorno y adentro estaba una primera parte que se llamaba el atrio donde estaba el altar de bronce donde hacían los sacrificios y donde estaba el lavacro o la fuente de bronce que era para limpiarse después del sacrificio para poder entrar ya al lugar santo el lugar santo tenía la cortina de la entrada, adentro del lugar santo estaba la menorá, el candelabro de las siete luces, estaba también la mesa de los panes de la proposición que también estudiaremos y estaba el altar del incienso que se ponía el incienso antes de entrar al lugar más privado que era el lugar santísimo, el lugar santísimo estaba solamente el arca de la alianza que tenía por dentro la barra de arón que reverdeció, las tablas de la ley y una muestra, una taza con maná tenía una tapa que se conoce como Santa Sanctorum Propiciatorio Caporet que es el sitio donde se rociaba después la sangre y donde se manifestaba la presencia de Dios nada más, allí era Dios mismo quien se manifestaba en ese lugar santísimo, sólo podía entrar el sumo sacerdote previo a un proceso y una vez al año algunos dicen que no era necesariamente una vez al año, a mí me enseñaba el seminario que era una vez al año después cuando estemos revisando eso y miramos cuántas veces al año realmente era, hasta allá entra el sacerdote como el velo, ya está ubicado ahora sí, no la puerta exterior ni del atrio ni la puerta para entrar al lugar santo sino la que es para entrar allá al lugar santísimo, bien, de ese velo es que quiero hablarle, ese velo que estaba puesto en ese lugar, en Éxodo 26, 31 al 33 dice cómo estaba construido, dice Dios le dijo a Moisés también harás un velo de azul, púrpura o sea morado y carmesí o sea rojo, azul, morado y rojo y lino retorcido, retorcido realmente significa trenzado, hecho a base de trenzas será hecho de obra primorosa, o sea por artesanos, expertos con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia, cuatro columnas sostenían eso hechas rectangulares de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, la parte alta sobre sus vasas de plata, el apoyo de plata y pondrás el velo debajo de los corchetes que estaban en la parte alta y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo, escuche, os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo entonces estamos hablando de un velo, una tela que tenía como función ¿cuál? ¿quién notó? la función era una sola, hacer separación entre el lugar santo y el lugar santísimo ¿y por qué? realmente separación, ¿qué separación está haciendo? están haciendo separación con Dios, con donde Dios se manifieste para que nadie entre allí por accidente, si no está ese velo y alguien pasa donde debe, no debe pasar ¿qué le pasaba a alguien si no está autorizado? y si un sacerdote que estaba autorizado no estaba adecuadamente preparado para entrar se moría, dicen que, eso está también por, lo estudiaremos que ponían en el borde de sus vestiduras unas campanillas y tenían en su pie amarrada una cuerda porque entraba su sacerdote y pasaba el tiempo y dicen, nada, que sale y se animan no suenan las campanitas entonces, ole y si definitivamente nada, entonces venga, ayuden a hablar porque se murió el sacerdote entonces de la pata, lo alaban así, lo sacaban con la cuerda porque si ellos entran a sacarlo pues también se mueren entonces por eso tenía, imagínate, entonces uno entraba con la cuerda amarrada a la pata y las campanitas para avisar si uno estaba vivo o no así de complicado era es un toque muy, muy delicado porque tenía que haber esa separación ahí está como, como estaba escrito porque lo que estaba allá adentro era el arca de la alianza con los querubines ese cofre maravilloso donde la presencia de Dios mismo se manifestaba inclusive cuando la transportaban tenía que ser transportada por cuatro levitas cada uno en el extremo con unas varas no cualquier vara ni agarrarlo atravesándolo por unos anillos y la cargaban y una vez alguien por más hacer la frase que yo le tengo pánico, ¿no? tengo pánico alguien dice por más hacer yo digo lo que viene es malo siempre después siempre después de que digan por más hacer lo que viene eso es un chicharrón horrible entonces este por más hacer le metió la mano y toma y lleve se murió USA instantáneamente delicado, ¿no? entonces si es bueno lo de la separación, ¿cierto? me parece buena idea si me preguntan y bueno si pongan, pongan, claro que sí pongan la separación el de la funeraria no, no pongan, no pongan pero el resto todos decimos sí, hay que poner separación ahí porque eso puede ser para muerte el propósito es Éxodo 26.33 y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo hay un problema que quiero resolver si el Señor me lo permite esta noche es que a uno le dicen velo y es uno piensa es como en una cosita así como de la novia como transparente que como que tape pero uno puede dar velo de todas maneras ¿cierto no? o sea yo lo llamo así, ¿no? que como que como que lo tapa pero yo puedo verlo de todas maneras ¿cierto no? entonces eso piensa uno como que un velo es algo por el estilo y de ninguna manera es así cuando estudiamos los escritos de Flavio Josefo recuerdan es es el mayor historiador de la historia judía de hecho sus principales libros Antigüedades de los judíos y las guerras de los judíos son los que más lucen nos dan porque él es un historiador del siglo I él judío romano peleó contra Roma perdió fue puesto como esclavo estuvo preso pero él profetizó que Vespasiano iba a ser puesto como emperador entonces cuando se cumplió la profecía Vespasiano lo liberó y le dio un estatus y el hombre le fue bien terminó siendo como un académico y se dedicó como traductor y como recuperador histórico de todo en su libro Antigüedades judías historia de las guerras judías también entonces los comentarios de él del siglo I de Flavio Josefo o sea muy cerquita toca creer él hace una descripción de Jesús impresionante de su rostro de su cara de como era y al final dice que alguien que de lejos se estimaba generaba como consideración como se veía como muy inofensivo pero de ser que inspiraba temor es la descripción que él hace de Jesús bueno hay cosas muy interesantes de Flavio Josefo no estoy diciendo que todo lo que dijo sea absolutamente verdad estoy diciendo que está ahí en sus libros y por lo menos era de la época era contemporáneo él describe en sus libros él describe el velo y esto ya con que logremos empezar por eso que no era un trapito transparente cierto sino como dice él dice era un cortinón de 18 metros de alto fácilmente puede ser yo creo desde esta pared hasta un poco más de la pared con la que inicia el salón la altura de esa cortina se acuerda que era trenzada y los colores que tenía ahora escuche esto era de capas externas y capas internas que dice Flavio Josefo tenía un espesor de 10 centímetros yo imagino la planchada de esa cortina de 10 centímetros de espesor la cortina ya el cuento del velo ya nos quedó claro un velo y uno estaba pensando en ese trapito medio transparente no cierto yo estaba pensando que era una especie de pared de tela cierto era una maravilla de la obra textil en la época cierto una cosa de casi 10 centímetros ¿sabe qué dice Flavio Josefo para explicar lo poderoso que era? decía si amarraras dos caballos a cada un extremo de eso a que con su fuerza lara no serían capaces de romperlo él está hablando de que cómo se rompió está demostrando que accidentalmente no pudo haber sido entre otras cosas entre otras cosas porque si alguien lo rompe intencionalmente tenía que tener ¿qué? una motosierra o quién sabe qué ¿y cómo lo haría? de abajo para arriba y el velo se rompió solo y se rompió de arriba para abajo 18 metros ¿quién está por allá para romper? solamente Dios pudo haberlo hecho entonces lo que Josefo está diciendo mire ¿eso qué ocurrió? ah porque ocurrió y me adelanté un poquitico porque ustedes saben que ocurrió ese velo que hacía separación que hacía que solamente una vez al año una sola persona pudiera entrar que necesitara mediador para llegar hasta donde está Dios Dios y los hombres no podíamos unirnos no podíamos relacionarnos porque estamos en pecado y Dios perfectamente santo había alguien escogido procesado que iba y venía ¿qué hacía él? le llevaba a Dios las peticiones del pueblo y le traía al pueblo las respuestas de Dios era el intermediario eso era el mediador que existía en eso sin embargo ocurrió que el día que Jesús murió el velo se rompió de arriba a abajo solo y estoy hablando cuando piensa en el velo entonces piensa más bien en un colchón de esos de algodón que uno usaba antes ¿se recuerda esos colchones casi macizos de algodón así de 10 centímetros? rompame eso ah pues así era ese velo era casi una pared textil lo que había se rompió de arriba hacia abajo solo no, no, no narra la escritura lo narra los tres evangelios sinópticos lo narran Mateo dice versículo 51 capítulo 27 dice y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron es un tremendo misterio tal vez el velo en el tabernáculo no era tan grueso ni tan alto en el tabernáculo del desierto fue cuando hicieron el templo que aprovecharon que ya tenían semejante obra tan majestuosa que aprovecharon para hacer esa pared textil esa pared de diferentes componentes varias capas de tela trenzadas varias capas de tela capas externas y capas internas con unas decoraciones que tenía pintado unos querubines eso era ahora ¿qué significa eso ocurrió? todos le hemos dado una interpretación a eso ¿cierto? cuando el velo del templo se rasgó la interpretación bueno hay varias voy a decir una muy bonita muy especial es que es muy normal de un judío ante el dolor más profundo ¿qué hacían? ¿cómo demostraban su máximo dolor? rasgaban sus vestiduras ahora quiero decirle algo que está establecido no hay un más profundo dolor el más profundo dolor sentimental que un humano pueda sentir es la pérdida de un hijo ¿cómo no? pero la mamá no señor la naturaleza humana entiende que los superiores los ancestros se vayan con todo el dolor pero lo antinatural es que las siguientes generaciones se vayan entonces un corazón no está preparado para ese dolor de la pérdida de un hijo es más lo llaman el dolor sin nombre ese dolor no tiene nombre y exactamente no tiene nombre una persona pierde su esposo o esposa es viudo o viuda si pierde papá mamá huérfano o huérfana ¿cierto? una persona el que pierde el hijo no hay un nombre para poner al que pierde un hijo porque es el más profundo de hecho se lo voy a demostrar más es el único dolor que ha sentido Dios ¿ya? que ha demostrado que no hay un dolor mayor que esa que la pérdida de un hijo entonces dicen que como el templo era casi una manifestación del cuerpo de Dios mismo hecho presente en la tierra entonces que lo que Dios hizo ante la muerte de ese hijo fue rasgar sus vestiduras como señal del dolor que sintió romántica la explicación y de pronto puede ser válida no lo sabemos pero la interpretación más tradicional que le hemos dado a ese rompimiento es que como ese velo realmente ¿qué era lo que hacía? ¿cuál era la función? eso lo tenemos claro eso está enfatizado y no hay duda eso no era un adorno ni era un complemento cualquiera era un objeto que tenía como propósito separar luego la interpretación más sabia y más correcta tiene que estar enfocada a que la ruptura de ese elemento que hacía separación es para quitar la separación para generar acceso ¿cuál es el significado entonces de que se haya roto ese velo? dice Hebreos 10 19 y 20 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo la que tenía antes los sacerdotes por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es bueno aquí así los quería no esto es esto es denso esto le pido que sea el Espíritu Santo que nos permite entender el velo que era que representaba la carne de Jesucristo y él se hizo carne como nosotros carne de humano carne de humano la carne la naturaleza humana caída Cristo habitó en la naturaleza humana caída se hizo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre él participó él vivió en un cuerpo de naturaleza caída no vino en cuerpo glorioso nació de una mujer de un cuerpo contaminado con la naturaleza humana caída ese cuerpo esa carne de él estaba tan contaminada con el pecado y la carnalidad que nosotros solo que él viviendo en eso nunca pecó es el único humano que teniendo naturaleza humana ha podido vivir en esta tierra sin pecar el único el único y entonces que fue lo que hizo él él fue y clavó esa carne que no pecó en la cruz y abrió un camino a través de su carne dice claramente por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo y nos dice claramente que es y nos toca ajustarnos a la definición que la Biblia da primera ley de la hermenéutica la Biblia se intérprete de sí misma tienes que interpretar la Biblia con lo que la misma Biblia diga no importa cuántos apóstoles y cuántos apóstatas y cuántos los que quieran digan no lo que la Biblia diga aquí la Biblia nos dice que el velo es la carne de Cristo que fue también abierta y ahí nos abrió un camino a través de su carne hay una manera de entenderlo todos tenemos pecados piensa en los pecados como como una deuda como un vale que uno tiene que se lo van a cobrar algún día que un día le van a hacer cuenta de todos esos vales entonces lo echan en una bolsa la bolsa de nuestro cuerpo nuestra carne ahí van echando los vales alguien tendrá un valecito como va esa bolsita tiene que ser una de esas de basura grande cierto yo creo que en la bolsa mía podía caber el velo inclusive y está llenita de vales para qué le voy a decir que no cierto entonces usted dice la mía no súmele otro vale el que acaba de mentir ahí está lleno de montones de cosas que hemos hecho mira lo que hizo Jesús guardó su bolsita la misma bolsa de nosotros el mismo empaque el mismo empaque exterior suyo y mío él habitó de nosotros en nuestra semejanza igual se cansaba se machucaba sudaba tenía hambre cansancio igual igual fue probado en todo pero sin pecado la misma bolsa que nosotros tenemos la tenía él pero ni un solo vale totalmente vacía totalmente para qué Jesús vivió sin pecado voy a decirle para qué cogió todas nuestras bolsas llenas de vales y qué hizo las echó en la bolsa de él que no tenía pecado y cuando la amarró y cogió esa bolsa llena con los pecados de todos nosotros qué hizo fue a la cruz y la clavó en la cruz clavó en la cruz todas nuestras agresiones y nuestras iniquidades y todos los edictos y sentencias que estaban en nuestra contra los eliminó clavándolos en la cruz pagándolos pagándolos con propio sufrimiento en la cruz es importante que entendamos eso que realmente lo que hizo Jesús Romanos 6 8.3 dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne alguien entiende eso o sea debemos ser salvos la ley pudo no pudo por qué por problema de qué por problema de la carnalidad carne no se refiere aquí a nuestros gorditos y a nuestras piernas y a nuestros huesos carne refiere a nuestras tendencias pecaminosas a nuestra humanidad caída la ley pudo no no pudo la ley con esa naturaleza pecaminosa Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado dice o no la escritura en Romanos que Cristo vino y participó de nuestra naturaleza Dios envió a su hijo en semejanza de carne ¿cuál tipo de carne? o sea como la de quien como esta carnita y estos huesitos esta misma que nosotros tenemos la misma carne que nosotros tenemos dice y a causa del pecado condenó al pecado en la carne o sea venció al pecado es que eso es lo especial con Cristo eso ay no pues Cristo cómo iba a pecar si él era completamente Dios sí pero su naturaleza la bolsa el empaque que tuvo fue el empaque de carne de pecado y en ese empaque de carne de pecado venció al pecado en la carne eso es lo que nos dice la escritura y luego primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 nos lo explica de esta manera puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne lo que les acabo de explicar vosotros también ah entonces ahora tiene que ver con nosotros el asunto armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado Cristo padeció en la carne sin haber pecado entonces terminó con el pecado pagó cogió los pecados de todos y los clavó allá y al clavarlos en la cruz pagó pagó por todos nosotros condenó al pecado en la carne dice la escritura que es la carne esto esto lo sabemos todos Gálatas capítulo 5 las obras de la carne repasémosla el 19 al 21 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación no van a decir presente no no a mi me da miedo cuando es alista que le diga presente profesor no estoy solo leyendo inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas que se inventen más adelante está diciendo ahí Pablo Gálatas yo les digo estas pero por allá en la época suya se van a inventar otras cosas nuevas ok acerca de las cuales os amonesto que como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios la ley no puede contra eso está en nuestra naturaleza nuestra naturaleza quiere eso busca eso pretende eso esas son las capas externas de nuestra carne que hace nuestra carne separarnos de Dios porque que es el velo la carne de Cristo y cual es el propósito del velo separar a Dios nos separa de Dios nuestra carne las capas más externas de esa de esa cortina estas las hechicerías los homicidios las orgías las enemistades la inmundicia la fornicación son las capas más externas todo esto son cosas graves y en el nombre del Señor yo aspiro que ya eso ya ha superado en el nombre del Señor espero sobre todo si alguno está con cosas de homicidios y si es de homicidio pastores no le vuelva a caer en eso nunca y sobre todo si va a caer que no vaya a ser aquí si son como las capas externas correcto de la carne que nos separa mire la Escritura nos hace caer me dice por qué nuestra vida no es una vida victoriosa dice he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír escúchame que nos pasa estamos viviendo estamos diciendo pastora usted que Dios lo oye está diciendo que a usted no ay yo llevo tanto pidiendo Dios no me ha oído no me ha escuchado su mano se ha cortado no ha hecho Dios lo que le he pedido no ha respondido mi oración parece que Dios se le ha cortado la mano así como está como Barney ya no le alcanza la mano ya se le ha cortado la mano o tal vez no me oye y dice Isaías pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír ha generado una cortina de separación que son nuestra naturaleza pecaminosa los pecados gruesos externos y unos más delgaditos adentro que los vamos a poner como tarea que no son homicidios y orgías y borracheras pero hay otras cosas las murmuraciones las enemistades las cosas capas internas que también son cortina y que también nos separan de Dios Dios tiene todo el buen propósito para nosotros porque no ha ido tu oración porque sigue estando ese velo entre nosotros y Cristo Jesús sigue estando esa separación uno de los capítulos más reconfortantes tristes y reconfortantes porque es que uno le da cierto le corre un fresquito cuando sabe que otro está tan llevado como uno o peor ¿cierto? y cuando Pablo viene Pablo el apóstol Pablo el Señor Jesús fue y lo buscó a él personalmente el apóstol Pablo escribe casi todo el Nuevo Testamento es un nivel fue llevado no sé si en el cuerpo fuera de cuerpo al tercer cielo tercer cielo ¿qué es? el trono del Señor perdón nivel y en Romanos 7 en Romanos 7 parece que no hubiera el apóstol Pablo sino que fuera el pastor Ricardo o el hermanito tal y en Romanos 7 él dice que desespero yo propongo que voy a hacer una cosa termino haciendo es otra y propongo que no voy a volver a hacer eso y eso si lo hago y después me he dado cuenta que ni siquiera soy yo porque yo ni tomé la decisión cuando yo me di cuenta ya la había madriado ya se la ríe y no supe ni a que horas ya contesté feo ya actué así yo ni supe ya le eché la escaneada a la niña cuando pasó y ya después ay Señor ya que entonces él dijo ni siquiera soy yo es el pecado que mora en mí póngale nombre a eso la carne es la carne está tan desesperado que dice ya es que ya no yo que más hacer y termina diciendo en Romanos 7 24 miserable de mí él está diciendo yo ¿sabes que es lo que soy? yo soy un miserable no sé que acaba de hacer que no quería hacer y lo entiendo no solo le pasa al apóstol Pablo y al pastor Richard uno dice ay no voy estas semanas voy a hacer esto ay voy a procurar voy a hablar la blanda respuesta aplaca la ira voy a responderle bonito ¿cierto? sí cómo no amorcito corazón sí la segunda la tercera y lo coge en el momento el machucón sí le puso el dedito pequeño al borde de la cama en ese instante en ese instante le dice usted sí voy a trabar la leche y uno vea y después Pablo dice qué miserable soy lo que me ha propuesto no hacer oiga el bien que quiero hacer dice él el bien que quiero hacer no me sale no me sale lo ensayo lo ensayo me pongo en el espejo sí, sí papá sí, sí, sí cómo no sí mi amor sí, cómo no sí, sí, sí pastor como usted diga sí, sí, sí ensayo ensayo sí, bien pueda señor taxista bien pueda siga usted cómo no señor limpiavidios tome usted aquí tome ahí una prendita don limpiavidios ¿cierto? uno jura que uno lo lo va a hacer y ensaya uno y sale uno y llega a la casa el que no tiene el Espíritu Santo ni se da cuenta el que tiene el Espíritu Santo dice miserable mío ya soy yo ¿sabe qué es lo que yo soy? estoy de acuerdo con el limpiavidio soy un miserable porque le pegó la gritada también ¿cierto? lo que él me dijo es cierto soy un miserable porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso me sale con una facilidad miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? este póngale un nombre al cuerpo de muerte carne ¿y qué hace la carne? nos separa de Dios no es que Dios no quiera hacer que tenga los brazos corticos o que no nos oiga es que hay una cosa ahí que separa ya la respuesta tuya la tiene Dios no ha pasado el colchón ese no ha pasado el velo el cortinón ese no lo ha pasado porque nuestra carne nos separa de Dios y después de que este man está ahí en ese desespero en ese momento de crisis Pablo termina diciendo versículo 25 en la primera parte pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor a ver el hombre está dando de cuenta lo frustrante que es luchar contra la carne y después termina agradeciendo por Jesucristo explíqueme explíqueme porque Jesucristo hecho carne condenó la carne de pecado presentándome la cruz y a través de su carne él crucificó su carne que en ese momento era la de todos nosotros abrió un camino el velo roto es su carnalidad rota él lo hizo crucificó su carne eso hizo Jesús gracias sean dadas a Cristo no hay otra manera de vencer créame esto no hay otra forma la fuerza de voluntad se los he dicho la fuerza de voluntad es un mito fuerza de voluntad yo no creo en la fuerza de voluntad todo el mundo habla de la fuerza de voluntad del autocontrol del dominio propio yo veo algunos que tienen demonio propio no creo en la fuerza de voluntad es un mito ninguno de los que hemos hecho dieta creemos en la fuerza de voluntad eso es mentira eso no existe la única esperanza que tenemos es que Cristo ya lo hizo es que Cristo vive en mi es que ya no viva yo es que Cristo vive en mi la única manera es que la victoria de Cristo me llene la única opción es que yo vengo y que Cristo crezca no tengo ninguna otra opción yo no tengo otra opción de vencer siempre estaré separado de Dios a no ser que Cristo vive en mi y venza en mi es su victoria la única solución que hay no se trata de ser un buen cristiano ir a una iglesia ser de plenitud de vida tomar apuntes venir y puedes acomodarte a todo yo no sé cuantas personas anhelo que todos realmente seamos salvos si el Señor viniera en este momento ¿cuánto realmente entraríamos? porque muchos siguen o seguimos presa de la carne que Cristo ya venció la única opción la única salvación que existe es Cristo Jesús no hay salvación en ningún otro porque solo Él venció tú no puedes eso que estás tratando de hacer te voy a decir es acumular ganas nomás lo que estás haciendo es acumular ganas ¿cuánto llevas sin beber? con tu fuerza de voluntad estás haciendo efecto resorte espere tantico ¿a qué? ¿cuánto llevas sin pecar? ¿cuánto llevas sin darle gusto a la carne? espere tantico estás haciendo efecto resorte necesitamos morir en nosotros y que Cristo vive en nosotros no hay fuerza de voluntad hay humillación en la presencia de Cristo buscándole en oración rindiéndonos a Él siendo sinceros confesando y teniendo con Él comunión continua la comunión con Cristo a través de su palabra a través de nuestra búsqueda de Él no se trata de autosugestionarnos no Señor convénceme de que yo puedo tengo control tengo dominio propio no Señor yo miserable de mí la única opción es Cristo Jesús me postro ante Él le busco busco la llenura de su presencia en mi vida no hay otra opción más así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esta es su sangre no hay otra forma de llegar a Dios sino a través de la obra de Cristo y la obra de Cristo haciéndola en nosotros mira ¿qué me refiero con la obra de Cristo haciéndola en nosotros? Lucas 9.23 Jesús dijo y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz bueno ¿qué dice? que usted que tiene esa cruz de oro tan bonita entonces todos los días se pone el crucifijo y se va para la calle ¿de esa cruz se está hablando? ¿de qué cruz se está hablando? cada uno tome su cruz cada día mija vamos el Señor me dijo que tengo que llevármela no la puedo dejar ¿sí? o el esposo o los hijos o el trabajo o la suerte no lo dije yo lo dijeron ustedes ahí después quedo yo y me regañan a mí pero lo dijeron ustedes ¿para qué tomar esa cruz? ¿a qué se refiere Jesús? ¿qué hizo Jesús con esa cruz? clavó su carne en la cruz del Calvario es para eso es para crucificar nuestra carne por eso Galatas 5.24 dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos los que somos de Cristo tomamos una cruz cada día para crucificar en ella ¿qué? nuestras pasiones y deseos de la lista de la carne que es una lista que ya vimos la lista gruesa pero no es solamente eso tarea por favor tomen una foto apunte memorice haga algo pero créame que por algo Dios nos está poniendo esa tarea por algo por algo y dejemos que la palabra haga en cada uno lo que solo la palabra puede hacer primera de Pedro 4 versículos del 1 al 11 lo que Cristo hizo y lo que nosotros debemos hacer Colosenses 3 del 3 al 17 lo que Cristo hizo con su carne y lo que nosotros debemos hacer estas porciones nos hablan no solo de las capas externas de ese velo de esa cortina que gracias a Dios últimamente no hemos matado a nadie yo ni mato ni robo ni nada ni nada ¿si? últimamente ya de las borracheras todo eso lo hemos dejado los vicios las drogas la hechicería todo eso lo hemos dejado pero no es que la cortina tiene unas capas delgadas internas que también hay que dejarlas y ahí está y eso no se lo puede decir cada uno cada uno cada día tomando la cruz y crucificar yo te voy a dar un consejo y con esto es ¿ya apuntaron eso? ¿puedo pasar? bueno mira voy a decirte que es la vida cristiana es andar en la obra que Cristo hizo es seguir los caminos de Cristo Jesús no es ir una iglesia no es religiosidad la escritura dice es cada día cada día tomar una cruz ¿y para qué es la cruz? va de retro sí para reprender para hacer exorcismos para espantar a los perros tomar la cruz crucificar nuestra carne ¿cuándo? cada día no podemos porque no tengo fuerza de voluntad no en la obra de Cristo podemos Él crucificó su carne y los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con las pasiones y deseos ¿cuáles? no sé cuál hoy ¿qué es ser cristiano? ser cristiano es que cada día tengo una cruz donde estoy viendo alguna de las pasiones y deseos de la carne que me separan de Dios y por eso no vivo en la bendición que Dios tiene para mí y yo en obediencia a Cristo teniendo victoria solo en Cristo solo en Cristo empiezo a trabajar con alguno de esos elementos y empiezo a crucificar cojo la puntillita y digo venga celos venga aquí celos venga se los clavo aquí venga envidia cada uno no sé cristiano no sé cristiano es de amar es hablar de cierta manera no los que somos de Cristo hemos crucificado ¿qué? la carne con las pasiones y el deseo ¿y cómo lo hacemos según el llamado de Cristo? si alguno quiere ir después de mí niegas a sí mismo tome su cruz cada día y así sígame ¿seguirlo a qué? seguirlo a lo que Él hizo a crucificar su carne sigámoslo en crucificar su carne crucificamos la carne en la victoria de Cristo cada día no se trata de más yo quiero terminar recordándote un ejemplo que he dado mil veces pero siento necesario recordarlo y sé que te va a ser de bendición no podemos Cristo ya lo hizo tu comunión con Él va a ser que tú también venzas tienes que caminar en la victoria de Cristo Jesús Él abrió un camino nuevo y eterno Él abrió un camino caminemos ¿cuál camino? el de Él ¿cómo camino el camino de Él? si quiere venir en pos de mí si quiere caminar mi camino niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígame por el camino que Él abrió a través del velo que es su carne la victoria sobre la carnalidad no hay cristianismo sin Cristo es tu relación con Cristo lo que te da la victoria no tu relación con la iglesia no tu relación con el pastor no la cantidad de emocionales que hagas metódicamente tu relación real con la persona de Cristo Jesús lo que te da la victoria anda con Él no te separes ten intimidad vence con la victoria de Cristo Jesús este ejemplo que siempre he dado un ejecutivo muy elegante va a su oficina y de camino a su oficina se le ocurre hacerle cariñito a un perro sarnoso maloliente que encontró en el camino uy que lindo eh ¿cómo se llama? ah Ricky ah Ricky estamos listos no sabe el cicharrón que se metió ese man porque ese perro que huele a kilómetros se le fue detrás él entró a trabajar los celadores enojaron a entrar al perro pero cuando él salió pasó el perro ahí y él salió doctor ahí está el perro lo está esperando el perro se lo espanto doctor y usted no no me da pesar voy a dar algo de comer y comete el error de que le dio algo de comer y se fue para su apartamento y entró bajando ya se la doctor el perro es el que usted trajo esto se metió subió pero usted lo trajo venía con usted y él si donde está en la puerta usted oye los arañazos ya usted lo baja lo pone en la calle y al otro día cuando se va sale y está el perro ahí durmió en la calle se mojó y ahora huele todavía peor iba para el trabajo y va con usted ya la gente lo ve ya le dicen el señor ese que carga el perro ese ya el perro le dé identidad ya le obedece ya lo ve y es un sarnoso perro ha hecho de todo para que el perro lo deje en paz porque lo hace quedar mal el perro le daña su imagen su outfit se mete a veces cuando está comiendo en una reunión y dice qué pasó o a veces es el mismo sí doctor usted como que le huele la mano ay no es que la está pasando maluco qué opción le queda dígame ya no hay más le toca rendirse le toca decirle bueno puerco perro listo ganó puerco perro ganó llevarlo al veterinario llevarlo a la pepería ponerlo bien lindo ponerle su bozal y le toca mantener y si se vuelve a ensuciar vuelve a bajar porque es que el perro me la ganó porque no se me separa un segundo no tiene otra cualidad ese perro muy astuto se me pegó acabo de revelarles mi estrategia de vida cristiana victoriosa pegarme al Señor cuando he hecho las cosas bien ahí estoy pegadito cuando he cometido un error ahí estoy pegadito cuando estoy de buen ánimo estoy pegadito si estoy feliz estoy pegadito si estoy deprimido estoy pegadito si estoy con la depra estoy pegadito si estoy en la llevada estoy pegadito si estoy hilarante felicidad si estoy hyper ahí estoy pegadito yo no he hecho nada realmente solo una cosa estar pegadito y Cristo con su victoria me ha ido dando la victoria a mi haciendo que por amor de su nombre ni siquiera es por mi es por amor de su nombre le toca limpiarme porque el es el que ha estado quedando mal pero nunca me separo del Señor cristianismo es tu apego a la persona de Cristo diariamente ni a la iglesia ni a la denominación ni al pastor ni al canal del Pastor Caballero ni al canal de otro predicador tu relación con Cristo cristianismo es tu relación personal con Cristo tu relación y entonces ¿cuántos de aquí somos salvos? ¿y cuánto iremos con el Señor? los que tenemos una relación personal con Cristo los que no le dimos otra opción sino arreglarnos porque no lo vamos a soltar Señor tienes un problema perdona que te diga tienes un problema y Él me va a decir ¿cuál? yo te digo yo tienes un problema yo no te voy a dejar jamás estoy a tu lado y la única opción que tienes es que tu victoria la vuelvas mi victoria y yo cada día estaré trabajando en aquellas cosas que son de mi carne y las estaré crucificando porque los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos por favor cierra tus ojos porque yo no puedo hacer nada más esto no lo puedo enseñar yo solo el Espíritu lo puede impartir a cada uno solo el Espíritu puede revelarte en tu corazón que Cristo te está llamando a una relación personal con Él cuando llamó a sus discípulos no les dijo muchachos pórtense bien juiciosos de aquí para adelante no pila ahí con ese desorden que ustedes tienen no juiciosos no más déjenme ahí el guarapito pila ahí con las groserías usted Pedro usted juicioso ahí con la señora no 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 vengan en pos de mí y yo cumpliré el propósito que tengo los haré pescadores de hombres los haré algo lo que tengo para ustedes cristianismo es mi relación con Cristo mismo el velo con los ojos cerrados escucha esto ¿cómo sabes que el velo de tu carne todavía estorba tu relación con Dios? fácil todavía necesitas un mediador si necesitas un mediador si estás diciendo oiga hermano ore por mí ay pastor dígame ¿qué hago? ¿cuándo podemos una consejería? y yo digo hermano lo que necesita es un exorcismo y no hacemos si usted siente que para acercarse a Dios necesita un mediador es que su velo esté intacto porque si usted va en pos de Cristo y camina detrás de Cristo Él nos abrió un camino seguro limpio y eterno a través de su propia carne construye una relación con Cristo Jesús si tu relación con Dios es a través de la organización de la misión de la iglesia o a través de tu pastor Dios puede quitar a esa persona que está siendo de falso intermediario si antes de pensar voy a orar piensa voy a hablar con el pastor con el líder si antes de pensar voy a ayunar y voy a clavar mi carne en la cruz cada día piensas en que alguien sea tu respuesta Dios va a quitar a esa persona porque el Señor no comparte su gloria con nadie quiero decirte que tu admiración por mi me pone en peligro escúchame te lo digo con sinceridad tu admiración por mi me pone en peligro tu admiración por Cristo es mi galardón tu admiración por el y tu amor por el es lo único que yo voy a poder mostrar como gloria y como triunfo quieres estar de pie un momento y si entendiste esto y si el Espíritu Santo obro en ti ten un momento con Jesús ten un momento con la persona de Cristo Jesús no es un momento de adoración para que te sientas mejor no es Dios ministrándote a ti eres tú ministrando adoración al Padre mediante la persona de Cristo por el ministerio del Espíritu Santo habla con Cristo Jesús cada día pégate a Él jamás te separes de Él pero vamos a encaminarnos a un cristianismo enfocado en la persona de Cristo Jesús y nada más en la persona de Cristo Jesús si tu cristianismo no se trata de Cristo estás expuesto a una triste sorpresa que habrás hecho muchas cosas para Dios y que aún Dios te haya usado de manera maravillosa y hayas predicado y profetizado y echado fuera demonios y sanado enfermos y haber hecho milagros incluso y cuando llegas allá el Señor te diga pero nunca te conocí te relacionaste con el ministerio con la iglesia con los dones con muchas cosas pero tú y yo no tuvimos nunca una relación personal el cristianismo se trata solamente de Cristo por favor que el Espíritu Santo redefina nuestra fe y nos enfoque directamente a la obra perfecta de Cristo Jesús es el camino que transitamos el camino de Cristo Jesús es nuestro diario vivir es la persona con la que convivimos es al que saludamos cada mañana nos encomendamos en su nombre al Padre andamos con Él miramos su manera de vivir pensamos que haría Él como actuaría Él le consultamos a Él vivimos por Él y para Él sufrimos por Él si nos has dado ese privilegio pero mi cristianismo de aquí en adelante se va a tratar sólo de la persona de Jesús y si eso trae algunos costos pues los asumimos pero mi cristianismo se trata de Cristo míralo a Él como victorioso Señor y dile que estás aquí delante de Él reconociéndolo como tu Dios de aquí estoy Señor y tú eres mi Dios el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga y te bendiga